No sabe el equipo del Vasco y lo está buscando, aquí viene Morales, centro bueno, llega Johan, la baja ahí, Gautemus, ¡le gol! ¡De México! ¡Gol! ¡De Cuauhtemoc Blanco! ¿De quién podría ser si no de Cuauhtemoc? Hay tres de salida, cuatro contra dos, se tarda un poquito Villa, suelta bien, aquí viene Márquez, del otro lado solo Cuauhtemoc, Cuauhtemoc suya, 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 suya. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cuauhtemoc, Cuauhtemoc, Cuauhtemoc, Cuauhtemoc! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol! ¡Mexicano! El gol, lo platicamos todos. Tiene Arce, Arce, levanta para Jiménez, ¡Jiménez! ¡Jiménez! ¡Golazo, increíble, Jiménez! ¡Gol! ¡Qué grita! ¡Qué grita México! ¡Qué bárbaro! ¡De esto no recuerdo nunca! ¡Llórenlo! ¡Grítenlo! ¡Golazo,azo,azo,azo,azo,azo,azo,azo,azo! ¡Enorme! ¡Del hombre! ¡De Hidalgo, Raúl Alonso! Y Colobuz, Guerrera cambia de ritmo, sigue Guerrera, gol de Dos Santos, 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 Oribe, gol! ¡Gol! ¡De México! ¡De México! ¡Olive Peralta! ¡El hombre de oro! ¡El superhombre mexicano! ¡El hijo del santo de Bloodemon! Aquí es Herrera con el centro Va a quedarle de frente a la Jun Y no la alcanzó Bisley Esta puede ser, golea, disparo ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Alcumbra Roja y Caravana! ¡Pol Aguilar! ¡Báilale aunque bailes feo! ¡Me vale gorro! ¡Báilale! ¡Golazo de México! ¡De Alcumbra Roja! ¡Gol de México! Bájate a bailar con él ¡Pietra porque fue un golazo! ¡Qué golea de Pol Aguilar! ¡Qué bien la cruza! ¡Nada que hacer para Jaguar! Y al minuto 118 Se da ventaja nuevamente a México En un partido muy emocionante Y lo que son las cosas Todo se deriva de un balón parado en ofensiva ¡Paga! ¡Controla! ¡Y izquierda! ¡Paga! ¡Aquí está el golazo de Alves! ¡Apareciendo y metiendo un golazo! ¡Controla de pecho y de pie a la izquierda! ¡La manda al fondo! ¡Dan servicio! ¡Y Zaga padece la paga de pecho ¡Y mete la volada cruzada! ¡2-0 México! Este es un golazo de primerísimo nivel El pase de Benjamín Galindo Que es el hombre que me parece saque el pase Y lo vamos a ver en la repetición Es un poema de gol este El pase en la recepción Un hombre derribado de Perú Saliendo de atrás Zaga El impacto de Buenepo ¡Mire qué malo! ¡Mire qué malo! ¡Mire qué malo! Aquí va el impacto de Buenepo Jadie Gutiérrez ¡Mire nada más! Tampoco era fácil La mano cambiada Llevaba potencia el disparo Y termina lanzándose de manera correcta Sara Setúnel La semifinal de la Copa del Mundo Peralta ¡Aaah! ¡Miré! 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 ¡Gol! ¡Histórico! Ahora sí el cobro Aldrete Abierto Jiménez ¡Gol! 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 ¡De México! ¡Raúl Jiménez! ¡Gol!